Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero y navegar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió que había gotas y pintó estelas en el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió que había gotas y pintó estelas en el mar Su corazón buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron vete con los demás Na, 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 los demás Y se durmió y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviocas Y pensó, hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Na, 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 azules como el mar Y regresó Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió Que había gotas y pintó estelas en el mar Y a su barco le llamó libertad Y fue solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor En sus respuestas sí Para su dolor Un solo fin Él se fue Los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía Ven Tenemos que vivir Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor Ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio Le llamaban loca En el hospital En un banco al sol Se la puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón No vendrá En la espera En sus nubes al sol En ese mundo En ese mundo Que ayer Tan solo fueron dos En ese mundo Que Triunfó el amor Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor Ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y ella gritó En ese mundo Hoy he cerrado mi ventana y he pensado en ti Quería recordarte esta mañana Te vi sentada en un sillón Tomando tu café Los niños correteando por la casa Me pregunté, ¿será feliz en dónde vivirá? ¿Será una mujer enamorada? Me respondí que no, porque el amor es solo flor de un día Me respondí que no, porque lo nuestro no lo olvidaría Me respondí que no, porque no es fácil olvidarlo todo El ruido de la lluvia me apartó de ti Y me he quedado solo El ruido de la lluvia me apartó de ti Y me he quedado solo No sé por qué cuando estoy solo te recuerdo aún Será que el vino excita la memoria Como bien sabes me casé Ahora soy feliz Los niños correteando por mi casa Pero ya ves, no sé por qué Hoy me acordé de ti Y quise imaginarte enamorada Me respondí que no, porque el amor es solo flor de un día Me respondí que no, porque lo nuestro no lo olvidarías Me respondí que no, porque no es fácil olvidarlo todo El ruido de la lluvia me apartó de ti Y me he quedado solo El ruido de la lluvia me apartó de ti Y me he quedado solo Y me he quedado solo Y me pregunta dónde irá Él está seguro de su amor Ella le esperará Hasta el amanecer Él tendrá un pretexto que contar Y ella lo entenderá Ella lo entenderá Porque solo vive para él Él nunca le dirá Él nunca le dirá Él nunca le dirá Que busco el amor de otra mujer Y en la misma cama soñará Ella y él Él con el amor que conquistó Ella con él Ella con él Ella con él Ella le dirá que siente amor Solo por él Solo por él Y él murmurará sin contestar ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ella planchará su pantalón Tomará el teléfono al sonar Él no vendrá Él no vendrá a comer Él no vendrá a comer Él no vendrá a comer Los negocios se lo impedirán Y ella comprenderá Y ella comprenderá Que eso no existe para él Él nunca le dirá Él nunca le dirá Nunca se lo dirá Es mejor así para los tres Y en la misma cama soñará Ella y él Él con el amor que conquistó Ella con él Ella con él Ella le dirá Ella le dirá Que siente amor Solo por él Y él murmurará sin contestar ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Y en la misma cama soñará Ella y él Él con el amor que conquistó Ella con él Ella con él Ella con él Entre tú y yo Hay algo más que la complicidad Hay algo más que amor Hay algo más que escapa a la razón Entre tú y yo Hay algo Intangible y profundo Intangible y profundo Que me arrastra a tu lado Entre tú y yo Entre tú y yo Un impulso Un impulso Un impulso diferente a todos Entre tú y yo 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 Algo tan lejano como el sol Más inmenso que la inmensidad Y tan simple y yo Y tan simple como la palabra Algo tan lejano como la palabra Te quiero Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Amada mía Después de tantos años Después de tantas noches compartidas Después de tantos sueños Soñados cada día Te sigo amando tanto Te sigo amando tanto Amada mía Tus ojos negros Se clavan como siempre Tu beso es una llama Que aún me quema Yo sigo siendo el árbol Y tú Y tú La tierra mía Te sigo amando tanto Amada mía Amada mía Después de tantas horas De camino Tú sigues siendo playa Yo sigo siendo ríos Y como siempre Sigo aspirando el aire Que respira Me sigo enamorando En cada amanecer Amada mía Amada mía De risas y de llanto Compañera de tardes amarillas Luna de medianoche Y sol del mediodía Serás por siempre Serás por siempre campo Y yo semilla Amada mía Un día del otoño Se vestirán de blanco Mis cabellos Se quedarán dormidos Tus besos en mis besos Y buscaré tus manos Para amanecerlo Para amanecerlo Amada mía Después de tantos años A tu lado Yo sigo siendo brisa Y yo gaviota Y tu montaña Y tu montaña Y llano Amada mía Después de tantos mares Navegados Tú sigues siendo orilla Y yo gaviota Amada mía Amada mía Los que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces Y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños Que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que es conmigo, mamá Yo canto porque es el cielo azul Yo canto para que no me gusten el mar Yo canto para los que no tienen paz Yo canto para que respeten la flor Yo canto para que el mundo sea feliz Yo canto para no escuchar el cañón Que canten los niños, que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños, que viven en paz De aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que sea verde el jardín Yo para que no me apague el sol Yo canto para que no me apague el sol Yo canto para el que no sabe escribir Yo canto para el que escribe versos de amor Yo canto para que no escuchar el sol Yo canto para que no escucha mi voz Yo para que si les hago pensar Yo canto para que no me apague el sol Yo canto para que no escucha mi voz Que unan sus cortes y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han atardado su voz. Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al sol, que unan sus cortes y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar, para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo, el amor es llorar, cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, El amor es un paraguas para dos, el amor es un espacio donde no hay lugar, para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo, el amor es llorar, cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción, el amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Me dices que el amor igual que llega pasa y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. Me llamas para decirme que te engañas, que ya de vuestro amor no queda nada. Que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor igual que llega pasa y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló. Y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. ¡Gracias! 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 Cuando me haya ido, recuerda que hay alguien que piensa en ti. Cuando muera el día, recuerda que hay alguien que vive por ti. Y estoy buscando la mejor manera de decirte adiós. Y al mirarte siento que el dolor despierta en mi corazón. Cuando en la mañana el sol te despierte, recuérdame. A ti, mujer, no importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. ¡Gracias! ¡Gracias! Que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas, y creo en ti. ¡Gracias! A ti que tienes algo que decir, y estás callada. ¡Gracias! A ti que te negaron el amor, y estás cansada. ¡Gracias! A ti que empiezas a vivir, y a ti que no te queda nada. ¡Gracias! A ti quiero escribirte hoy mi carta. ¡Gracias! ¡Gracias! A ti, mujer, que cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller. ¡Gracias! Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, quisiera decirte mirando a tus ojos que creo en ti. Mujer, que sueñas el vuelo de la libertad Que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti A ti que tienes algo que decir y estás callada A ti que te negaron el amor y estás cansada A ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada A ti quiero escribirte hoy mi carta A ti que tienes algo que decir Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro cada vez encuentro una razón Y cada vez cuando te miro cada vez es como descubrir el universo Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Como la tierra y el sol Cada vez que la noche llega a tu pelo De cada estrella blanca yo siento celo Y cada vez cuando amanece cada vez me siento un poco más De tu mirada impreso De tu mirada impreso Cada vez entre tus brazos Cada vez entre tus brazos Y cada vez es como descubrirte hoy mi corazón Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Como la tierra y el sol Y eres el centro de mi corazón Cuántas veces la luna se ha posado en mi frente Cuántas gotas de lluvia han mojado mis manos Cuántas noches vacías, cuántos cielos de plomo Cuántas notas al aire, cuántas tardes de otoño Pensando en ti Y en este amor que parte mi universo en dos Que llega del olvido hasta mi propia voz Y araña mi corazón Y araña mi pasado sin pedir perdón Estás aquí Te siento en cada espacio de mi soledad Te miro y te sonríes y después te vas Y cruzas la distancia y yo me quedo aquí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti ¿Cuántas veces en sueños he escapado contigo? Cuántas veces mis labios han gritado te quiero Cuánto tiempo esperando desde que tú te has ido Cuántas noches vagando como un niño perdido Pensando en ti y en este amor que parte mi universo en dos Que llega del olvido hasta mi propia voz Y araña mi pasado sin pedir perdón Estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad Te miro y te sonríes y después te vas Y cruzas la distancia y yo me quedo aquí Pensando en ti y en este amor que parte mi universo en dos Que llega del olvido hasta mi propia voz Y araña mi pasado sin pedir perdón Tú estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad Te miro y te sonríes y después te vas Y cruzas la distancia y yo me quedo aquí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Es hermosa la vida si hay amor Es hermoso el paisaje si hay color Es hermoso entregarse por entero a ti Por amor Por amor Es más corto el camino si somos dos Es más fácil fundirse si hay calor Es mejor perdonarse que decir lo siento Por amor Por amor Por amor Es más fácil sufrir la soledad Por amor Es más fácil vivir en libertad Son hermoso entregarse por entero a ti Por amor Por amor Por amor Es más fácil vivir en libertad Por amor Es más fácil vivir en libertad Por amor Es más fácil vivir en libertad Por amor Por amor Y el pequeño sonríe Y abre los ojos Y mira en silencio Y va poco a poco Y va poco a poco buscando sus brazos Y el padre lo besa Y empieza su historia Y el pequeño pregunta Y el padre le cuenta Y el niño lo escucha Y el padre se inventa Y el niño se duerme Y el niño se inventa Y el niño se inventa Te quiero Por haberte tomado el jarabe Que sabe tan mal Por haber ordenado tus cosas Por haber aprendido a rezar Por haber regalado a María Ese coche Ese coche que tanto quería Hoy te voy a contar Otro cuento que te gustará Y el pequeño sonríe Y abre los ojos Y mira en silencio Y va poco a poco Buscando sus brazos Y el padre lo besa Y empieza su historia Y el pequeño pregunta Y el padre le cuenta Y el niño lo escucha Y el padre se inventa Y el niño se duerme Escuchando ese cuento Y el padre comenta Te quiero Por haberte lavado las manos Y desayunado Por haberte vestido tú solo Por haber dado un beso a mamá Por haber ido hoy al colegio Por haber compartido tus juegos Hoy te voy a contar Otro cuento que te gustará Hoy te voy a contar Otro cuento que te gustará Hoy te voy a contar Otro cuento que te gustará Me miras Y el universo de tus ojos Me lo cuenta todo Me hablas Y me preguntas al oído Si te quiero un poco Me abrazas Y tus palabras son ¿Qué pasará mañana Cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle Que te siento lejos? Mañana Se dormirá el amor Y guardará sus rosas Para cuando brille El sol Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Despiertas Y tu sonrisa que amanece Lo ilumina todo Me besas Y las palomas de tus manos Acarician todo Preguntas Preguntas Y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana Cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle Que te siento lejos? Mañana Se dormirá el amor Y guardará sus rosas Para cuando brille El sol Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Si tú te vas Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Si tú te vas Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Si tú te vas Y yo te diré Temblando la voz La Biblia La Biblia La Biblia Es aprendiz de todo, maestro en nada Es poeta a su modo, le gusta el alba Y entre sus manos, y entre sus manos Florecen a escondidas algunas llagas Tiene cansado el cuerpo, cansada el alma Tiene un interrogante sobre su cara Tiene un camino, tiene un camino Le gusta ser amigo de sus amigos Quiso cambiar su vida, dejar la aldea Mas no pasó de ser una quimera Una quimera Que se quedó dormida entre la tierra Tiene cansado el cuerpo, cansada el alma Luce sobre su pecho, camisa blanca Con su mirada, con su mirada Me dice que la vida No vale nada La Biblia 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 Y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy, te recuerdo hoy a ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, me miras a las estrellas y que suspiras por mi, arrastra el viento a aquellas hojas, como llueve hoy. Y que torpe vuela por el cielo ese gorrión. La brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mi. Y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mi. Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. 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 mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril, te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi verdad, mi yo, te di lo que fui, te ofrecí la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti, mi vida y mi libertad, y un poco de amor, lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui, y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás, de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana, pues ti se ve gris, y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás, de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana, pues ti se ve gris, yo te di, la luz de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de hiel, mi respiración, la luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar, el canto de mi corrión, y un poco de pan, y tú te vas, que seas feliz, y tú te vas, que seas feliz, que seas feliz, que olvidarás, de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana, pues ti se ve gris, y tú te vas, y tú te vas, y tú te vas, que seas feliz, y tú te vas, que seas feliz, y tú te vas, que seas feliz, que olvidarás, de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana, y tú te vas, que seas feliz, y tú te vas, que seas feliz, y tú te vas, que seas feliz, y yo en mi ventana veré la mañana, pues ti se ve gris, y tú te vas, y yo en mi ventana veré la mañana, y yo en mi ventana veré la mañana, pues ti se ve gris, y tú te vas, que seas feliz, y tú te vas, que seas feliz, que olvidarás, de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana, para vestirse de gris, y tú te vas, 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 mirándote a los ojos, juraría, que tienes algo nuevo que contarme, Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y tú cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Pregúntale Estaré celoso de perderte Pregúntale y abrígate Si te hago otra pregunta Si te hago otra pregunta Es un ladrón Es un ladrón Que me ha robado un trozo de mi vida Tú, como yo Tú, como yo Has buscado desde niño ser feliz Has tenido que llorar Y también que decidí luchar por vivir Tú, como yo, has tenido algún secreto que guardar Y a una chica quien decir, mira no te aguanto más, nunca más, nunca más Pero cuánto darías por volver a vivir ese tiempo una vez más A fabricar aviones de papel o a esperar a tu novio en su portal Pero cuánto darías por volver a jugar con tu perro una vez más A mirar de reojo aquel pastel que se burló de pintas en cristal Tú, como yo, has tenido muchas veces que mentir Has burlado al profesor y has tenido que decir, sí señor, sí señor Pero cuánto darías por volver a vivir ese tiempo una vez más A fabricar aviones de papel o a esperar a tu novio en su portal Pero cuánto darías por volver a jugar con tu perro una vez más A mirar de reojo aquel pastel que se burló de pintas en cristal A mirar de reojo aquel pastel que se burló de pintas en cristal A mirar de reojo aquel pastel que se burló de pintas en cristal En el futuro de pintas en cristal En el futuro de pintas en cristal En el futuro de pintas en cristal Por primera vez más A mi ACOROC Amarte así es renunciar a toda libertad Es escaparse y volver, es acabar y empezar Con este amor de locos Amarte así es apostar por la felicidad Es arriesgarse a perder, es arriesgarse a ganar Pero aún así te quiero Te quiero porque tú enciendes un volcán en mí Si miro alrededor no encuentro a nadie más que a ti Si a veces por amor te robo sin querer Alguna lágrima No es culpa del amor La culpa solo es amarte así Amarte así es dividir el universo en dos Es elevarse y volar, es descender y morir Y renunciar a todo Amarte así es ofrecer desnudo el corazón Es entregarse y saber, es una trampa el amor Pero aún así te quiero Te quiero porque tú enciendes un volcán en mí Si miro alrededor no encuentro a nadie más que a ti Y a veces por amor te robo sin querer Alguna lágrima No es culpa del amor No es culpa del amor La culpa solo es amarte así Te quiero porque tú enciendes un volcán en mí Si miro alrededor no encuentro a nadie más que a ti Si miro alrededor no encuentro a nadie más que a ti Si a veces por amor te robo sin querer alguna lágrima No es culpa del amor La culpa solo es amarte así Si miro alrededor no encuentro a nadie más que a ti Miro alrededor no encuentro a nadie más que a ti Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós Y al mirarte siento que el dolor despierta en mi corazón Hoy mis ojos miran como tantas veces este otoño gris Hoy te estoy pidiendo que a pesar de todo seas feliz Llegará ese día en que mi tiempo sea solo para ti Llegará ese día en que mi canto sea un canto feliz Cuando me haya ido Cuando me haya ido recuerda que hay alguien que piensa en ti Cuando muera el día recuerda que hay alguien que vive por ti Cuando en la mañana el sol te despierte recuérdame Si estás cansada de sentirte sola piénsame Cuando me haya ido recuerda que hay alguien que piensa en ti Cuando muera el día recuerda que hay alguien que vive por ti Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós Y al mirarte siento que el dolor despierta en mi corazón Cuando en la mañana el sol te despierte recuérdame Que triste se te ve, no sabes dónde ir Él se ha marchado hoy Él se ha marchado hoy, tú te has quedado aquí Perdida en un extremo del salón Tratando de ordenar en tu razón Todas las cosas Porque él no volverá Te dijo ayer Ya nunca volverá Tú sabes bien Ya nunca te dirá Que de su vida eres la razón Quizás te escribirá Tal vez Buscando una razón Tu vida junto a él será Solo un recuerdo Qué triste se te ve Cruzando la ciudad Bajo un paraguas gris Paseando en soledad Buscando quien te haga sonreír Y emborrachar de nuevo el corazón Para olvidarlo todo El tiempo pasará Ya no verás Los niños crecerán Lejos de él Y un día te dirán Que lo mejor del mundo eres tú Y tú sonreirás feliz Con todo el corazón Luego te perderás feliz Por esas calles ... Y un día te verás Y un día te dirán Que lo mejor del mundo eres tú Y tú sonreirás feliz Con todo el corazón, luego te perderás feliz por esas calles. Gracias por ver el video. 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 Los niños y 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